¿Qué es el precio normal? ...arriba, rompe el contrato bilateralmente y os van a cobrar lo que les dé la gana. Y eso es así. Sin embargo, cuando pasa esto otro no nos lo trasladan, ¿verdad? No nos devuelven dinero. Y estuvieron comprando dos días la energía a 0 euros. 0,49, a ser exactos. Cuando el precio normal están usando de 50 euros. Aquí está, el famoso 9 en 2. Desde la 1 de la madrugada hasta las 8 de la tarde, estuvieron comprando la energía a nada. A nada, 0,48, mira, un céntimo menos. El 2 del 12 de 2013, un día normal de diciembre. Estamos por encima de los 50 euros. Ostras. Se da la luz porque la has puesto en el reloj. La has puesto en el reloj de los... Vale. Lo siento. No, no. ¿Qué tal? Se va a poner el reloj. Muchos datos. Martín, pero hay un problema que se ve... No va a llegar el cartón. Ah, mira, hay un problema que se ve. Bueno, nos va arrancando todo esto. Hablamos sobre esto. Pues cambiamos de tema. Muchos datos. ¿Vais entendiendo un poco cómo funciona todo esto? Al final, siempre van a ganar los mismos, ¿eh? Siempre. Y cuanto más barata sea la energía, más se van a ganar ellos. Salvo que tomemos decisiones. Bien. Hay luz, ¿vale? Hay que encender todo, creo. Uf. Muy bien. Si los uno... Ah, es el otro. O sea, que se apaga solo, ¿eh? Tiene discriminación, ¿no? Tiene odiarse. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Tardará un peligro de arrancar, porque se me apagó la energía también. Eh... Una cosa, mientras va arrancando todo esto, a que tengáis en cuenta. Cuando seleccionáis una tarifa, seleccionáis una comercializadora, no os baséis en la experiencia de vuestros vecinos o amigos. Porque, normalmente, lo que es bueno para el lado no suele ser bueno para nosotros. Tenemos que seleccionar en base a nuestras necesidades. En base a nuestra instalación. En base a los miembros que vivimos en casa. En base a nuestro negocio. En base a nuestros horarios. En base a nuestros hábitos. Tenemos que tener criterio propio para seleccionar. Y tenemos que saber analizar qué factores influyen luego eso en la factura de la luz. El saber seleccionar, bien. Por ejemplo, la tarifa. La tarifa de acceso. En casa. Todos. Tenemos una tarifa 2-0-A. ¿Cuántos aquí tienen una tarifa 2-0-DHA? Yo, por ejemplo. Con discriminación horaria. Correcto. Bien. ¿Sabes perfectamente los horarios? Sí, soy técnico. No lo dije, pero trabajé en térmica. Sí. Los horarios. ¿Sigo llamando teléfono nocturno? Sí. ¿Cómo se llamaba antes? Trabajé con teléfono nocturno? Sí. Sí, es que hay. Es de H. Si menciono que sí. Sí, ahí hay un poco. A las 12 de la mañana del día siguiente de invierno. Sí. El día no cambia con... Los horarios cambian en función a los cambios horarios que nos trae el gobierno en primavera y en otoño. Ahora mismo sería desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía. Ahí pagarías a la mitad o menos de una mitad. Y luego, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche pagáis un poquitín más. Tienes un pendrive puesto. Sí. El cambiar de una 2.0 normal, sin discriminación horaria, cambiar una con discriminación horaria es recomendable en el 90% de los casos. Los ahorros van del 18 al 22% como mínimo eso sin cambiar hábitos. Luego, si cambiamos hábitos tan sencillos como poner la lavadora, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana. Eh... El aliento. El aliento. O sea, trasladar todo lo que gaste energía a las horas baratas. O sea, cambiar un poco los hábitos. A ver, nadie se va a arruinar por poner la lavadora a las 4 de la tarde, ¿no? Pero bueno, si lo podemos hacer por la mañana, mejor. Eh... Aun teniendo sistema de calefacción eléctrico y sistema de agua caliente eléctrico, es recomendable. Porque a veces hay un poco de controversia, pero es recomendable, ya os digo, que en el 90% de los casos. Ponerlo por la noche. ¿El qué? El consumo. No por la noche. Hasta las 12 de la mañana, ahora en invierno, estás pagando a mitad de precio. Eso, bueno, pues ponerlo en esos horarios, pero tener la discriminación horaria, claro, si no, no. Claro. Claro. Por ejemplo, hay gente, y yo conozco casos, de gente que tiene acumuladores de calor, porque te dicen que gastan menos por la noche. Sí señor, pero usted tiene discriminación horaria. No. Pues entonces póngalo por la mañana si quiere, porque le va a dar igual. Y eso pasa, eh. Pero la quitaron, mis padres tenían discriminación horaria y se lo quitaron. ¿Y ahora se puede volver a pedir otra vez? Claro, claro. O sea, es el pleno derecho de hacerlo. A ver, ¿por qué creéis que cuando alguien os viene a ofrecer un contrato de energía, nunca os habla de la discriminación horaria? Cuando es bueno para vosotros. Porque no es bueno para ellos. No hay otra razón. Bueno, ellos hace años lo ofertaron mucho, porque decían, y le mía lo siguiente, la tarifa nocturnativa, ¿no? Que era desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Después vino la discriminación horaria y ampliaron el campo y variaron también el precio. Lo decían porque, y tiene su lógica, como si compras en un almacén al por mayor, los kilovatios, las líneas, distribuidores, líneas repartidores, instalaciones, internet, todo lo que sé, está vacío, frío. Es decir, no se utiliza, no renta. La distribución no renta. Entonces dicen, gástame más y yo te pongo otro precio. Y así pongo a trabajar las líneas por la noche, que el 90%, pues de noche no siendo una gran industria, no trabaja, ¿sabes? Hay otra razón también. Por ejemplo, los renovables no podemos controlar cuando producen y cuando no. Si por ejemplo están produciendo por la noche y no la consumimos las energías, se pierde. Entonces, una forma también de fomentar un poco eso. Las solares, ¿no? La solar por la noche, más regular. Pero ellos siempre que pueden, red eléctrica, ordenan las térmicas, yo trabajé en alguna térmica, en la boño completamente, y ordenan enseguida, rápidamente, si está el 70%, baja el 60%. Hay que tirar de lo eólico, ¿no? Eso lo coordina la red eléctrica. O sea, anden al quite, porque, claro, lo eólico parece ser que produce, ayuda mucho. Sobre todo de invierno, con estos temporales y todo esto, ¿sabes? Claro. Perdón, pero cuando habláis del dinero, ¿qué diferencia realmente de las 10 de la noche a las 12 del mediodía, que si queréis que es la mitad? Sí. ¿La mitad de qué? La mitad de lo que vale de media el kilovatio cuando tienes solo un precio, cuando no tienes de vez en horaria. Ahora mismo, el precio que yo conozco, el mejor precio que conozco ahora mismo, en enero, ¿eh? En enero. De los nuevos contratos que están saliendo. El mejor precio está por encima de los 0.13. Precio fijo. Y en horario de... Y en otro horario... En el periodo, en el segundo periodo, el mejor precio que he visto es 0.059. Más o menos. No sé cómo es el título, la verdad, pero sí, hay muchas... Hay una... ¿Eh? 0.03 es el más caro. Claro. 0.059. Pero claro, hay que tener claro que cargan al del día, para mí, por ejemplo, en mi caso en particular, al del día, como digamos yo, kilovatio caro, me lo cargan a otro precio. O sea, distinto al normal, ¿eh? Claro. Luego lo que hay es un pequeño incremento en el P1, en la parte más cara. Hay un pequeño incremento, claro. Hay que compensar. Pero lo vamos a ver ahora, para que lo entendáis y veáis, con una tabla que tengo ahí, eh... Cómo se puede calcular los ahorros que tenemos. A ver, ahora me diréis, ¿y cómo sé yo que me compensa es que me hace el horario? Hay varios trucos. Uno, por ejemplo, si tenéis acceso al contador, lo podéis ver, pues a las doce del mediodía apuntáis al consumo y a las diez de la noche otra vez. Así durante una semana, por ejemplo. No lo digáis a nadie, lo hacéis en la gente funcionando normal. Luego, a la siguiente semana, lo intentáis hacer, pero cambiando los consumos que hablábamos que eran los más importantes, a la hora barata. Y a ver qué pasa. Y podéis calcular perfectamente si tenéis acceso al contador, ¿eh? Bueno, por aquí creo que fue donde se nos fue la luz. Ah, el bono social no hablamos de él. No sé si lo conocéis. Es una tarifa fijada por el gobierno sobre el precio voluntario del pequeño consumidor, PVPC. Esto es la denominación que toma ahora la antigua TUR. ¿Vale? Es donde deberías estar todos si no firmaste ningún contrato del 1 de agosto o hacia acá. Pretende proteger, evidentemente, por eso se llama por lo social, a los usuarios con menos posibilidades. Este descuento es del 25% en todo el término variable. 25%. A ver, se aplica automáticamente a todas las personas físicas con potencia, con tratada de menos de 3 kilovates o su vivienda habitual. Pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o vida de edad. Familias numerosas. Seguro que hay aquí algún caso y no lo está disfrutando. Familias con todas sus miembros en situación de desempleo. ¿Hay que renovar? No. Tienes la obligación de comunicar cuando dejas de cumplir alguno de estos requisitos. Y cuando se renueva, en caso de esa familia numerosa, cuando se renueve el libro de familia, hay que mandar una copia a la distribuidora. ¿A quién se dedicita? A la distribuidora en la que estáis. Muy fácil de hacer, además. Vamos a las tarifas de acceso. Las tarifas de acceso nos clasifican en base a la potencia que tenemos contratada. 2,0A, pues la más común, pequeños comercios y en nuestros hogares. Hasta 10 kW de potencia contratada. Tendríamos la 2,0DHA, cuando tenemos dos periodos de facturación de energía. Dos periodos de facturación de energía diferentes. La que hablábamos antes, que muchos desconocemos. 2,0DHS. ¿Alguien me sabría decir que es la tarifa? 2DHS es una tarifa relativamente nueva, donde hay tres periodos de facturación. Valle, o sea, punta Valle y Super Valle. Está pensada para la gente que tenga vehículos eléctricos. La puedes solicitar. Y te costaría en el Super Valle a 0,03 algo. No recuerdo exactamente el importe, pero es muy por debajo. ¿Vale? Y no es sólo para cargar el coche. En esa franja horaria, todo lo que esté funcionando, va a funcionar a ese precio. O sea, es para fomentar, de alguna forma, los vehículos eléctricos. Y la compra de vehículos eléctricos. 2,1. Muchos comercios ya empiezan a tener este tipo de tarifa. Entre 10 y 15 kilómetros de potencia contratada. Y ahí tendríamos luego la 2,1DH con discriminación horaria. Aquí hay, por ejemplo, se me ocurre, tienda de comestibles, alguna carnicería, pescadería y demás, con mucho sistema de refrigeración y demás. En tarifa 2,1. Error. ¿Por qué? Porque todo lo que sea frío, vas a tenerlo trabajando 14 horas a mitad de precio. Cambia de tarifa. Ya. Se puede hacer, se puede hacer un análisis con una máquina de diagnóstico energético, algo profesional, pero casi, casi que a ojo, sale siempre positivo. De hecho, nosotros, en el 100% de los casos en que hacemos una medición de ese tipo, con un sistema ya profesional, nos sale positivo siempre ese tipo de negocios. Camisería, pescadería, tienda de ultramarinos y demás que tiene máquinas de frío. O sea, automáticamente, discriminación horaria, sin pensarlo. Si les haces el contador, lo que les haces durante la semana, la prueba lo hacéis, pero casi seguro que os va a funcionar. 2,1DHS, o sea, vehículos eléctricos, lo mismo. Potentes entre 10 y 15 kilovatios. Pueden solicitar, si será un vehículo eléctrico, este tipo de tarifa. 3,0. A 3,0, a partir de 15 kilovatios de potencia. Casi cualquier cafetería, cualquier excedería, ya empieza a tener este tipo de tarifa. Tiene 3 períodos de facturación diferentes, con 3 precios diferentes, tanto en energía como en potencia. 3 períodos diferentes. Y luego las 3,1, que ya estamos hablando ya de alta tensión, y luego las 6,1. Ya son mucho más complicados, son grandes industrias, que trabajan 24 horas, ahí no nos vamos a meter, porque es camisa de 11 varas. Yo creo que, bueno, si estáis aquí, no creo que nadie pase de la 2,1. Creo. ¿Os queda un poco claro esto? Es importante, tarifa de acceso. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenéis un poco los horarios. Hay mucha gente que tiene una tarifa 3,0, y no sabe cuáles son los horarios caros. De hecho, hay mucha gente con una tarifa 3,0, profesionales, con un gasto en energía importante, y no sabe que pagan 3 períodos diferentes. Alguno sabe que tiene 3 períodos diferentes porque lo veas un poco la factura, pero no sabe cuál era se corresponde. Es importante tener unos hábitos adecuados a la tarifa que tenemos porque podemos ahorrar mucho la energía. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de una exubería, ¿no? Una tarifa 3,0. Estamos en infierno. Ahora mismo, la hora más cara es de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¡Bum! Acá venían las comidas, se ponen a comer, a charlar y tal, y no hacen, no a lavar los platos. Y luego terminan de comer y a las 6 se ponen a lavar los platos. Mal hecho. Vas a pagar mucho más. Hábitos. Pero es que es por desconocimiento, ¿eh? Porque no saben eso. Luego esto, cuando se cambia la hora del reloj, eso que nos dicen que es para agarrar energía, es para agarrar energía. Es verdad. Cambia. Y les pasa a 11 de la mañana a 3 de la tarde, la hora cara. Aquí abajo, eso es como se distribuiría una tarifa 6,1. Una 6,1, ya estamos hablando de grandes industrias, tienen 6 precios diferentes. Y ahí ya no es sólo en función de la hora, sino también del mes. O sea que ya es un poco más complicado. Como ninguno de nosotros tenemos una gran empresa de esas dimensiones, no vamos a entrar en ello. Pero que sepáis que existe, que hay gente que paga la energía y la potencia en función ya no sólo del día y de la hora, sino también del mes. Bueno, aquí lo que hablábamos antes, invierno y verano, con la estimulación horaria y en qué momento eso os cambia. ¿Vale? Y eso, desmitificar un poco también eso de que la tarifa nocturna hasta las 8 de la mañana, pum. No. Hasta las 12 del mediodía, ahora en invierno. O sea, podemos hacer mucha vida antes de las 12. Mucha vida. Tarifa 3,0. Tienen 4 horas, como habíamos hablado antes, de precio punta. 12 en llano y 8 en valle. El valle nunca lo mueven. Siempre llegan desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Da igual que sea en invierno o en verano. Discriminación horaria. Lo que hablábamos antes un poco. En el momento que tengamos el 30% de consumo en la hora cara y el 30% en la hora barata, ya nos ahorramos un 2,3% seguro. Lo normal, lo normal, es que tengamos la mitad del consumo en cada periodo. Eso es lo normal. Lo normal. Con poco cuidado que tengamos, lo conseguimos seguro. Ahorros entre el 18 y el 22% en la factura. Por eso os decía, lo de apuntar durante unas semanas, desde acceso al apuntador, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche. Para ver que consumo tenéis en cada lado. En el momento que empatéis, el consumo más o menos, ya sabéis que si contrataréis la estimulación horaria, volvéis a ahorrar entre un 18 y un 22%. Si para encima tenéis un poco de cuidado, puede llegar al 30% con facilidad. Toda esta información, si alguien quiere, me deja su correo y se lo envío todo al correo. Aquí un poco, la distribución de consumo por electrodomésticos. Vale, ya por ejemplo. Llega casi al 20% de la energía que consumimos. Trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Con la discriminación horaria, vamos a tenerla trabajando 14 horas al día, a menos de la mitad de precio. Interesante, ¿verdad? Esto un poco para hablar de la potencia, que hablábamos antes, ¿no? Yo por ejemplo que tengo, yo tengo gas y luz, ciudad y luz. ¿Electrodomésticos? Los normales, lo tenemos todos. Podemos estar cocinando perfectamente con el horno, un par de fogones, la lavadora puesta, la televisión, luces. Entonces, 3,45 de potencia contratada. No sobra, no nos salta nunca. Para tener una referencia. Hay electrodomésticos que, por pequeños a lo mejor, subestimamos el gasto de potencia, la demanda de potencia. Como, por ejemplo, la plancha. Y, por ejemplo, una plancha con una lavadora, el horno y los fogones, con 3,45, ya un poco de cuidado, ¿eh? Ahí ya, cuida ahí. Eso de ponernos a hacerlo toda la vez, hay que intentar evitarlo, si queremos, optimizar el término de potencia. Optimizar al máximo. Es que ahí está, ahí está el secreto, la simultaneidad. Claro. Que la gente no entiende, que yo siempre lo digo. Sí, por ejemplo, hay un truco. Por ejemplo, queremos llegar a casa, por ejemplo, vamos a hacer pasta, ¿no? Hervir agua, hacer la salsa, cocer huevos, no sé qué. Encendemos los cuatro a la vez. Simplemente con encenderlos escalonadamente, porque cuando más demandan potencia es cuando están cogiendo calor. Simplemente encenderlos escalonadamente y vamos a alimentar mucha menos potencia. Simplemente eso. Y no cogéis los cuatro, al seis, porque no podemos dar los botes a la rosa, que si no, damos dos. No, pero más que eso, no hacemos incidir receptores. Por ejemplo, la lavadora, en casa tengo prohibido lavar durante el día, que es un hombre, lo que tú dices, ¿no? Si hay una urgencia, no voy, pero vamos, prohibido. O sea, les soles nocturnes, les soles vallas, tengo casi todos ocupados. Claro. El agua caliente nuestro funciona a las cuatro de la mañana, o sea, silenciosamente. Muy bien. Lo mismo. O sea, y tengo más de un 40% de agua. Claro. Un buen ejemplo. Si tengo 1000 kilovatios, 700 son los turnos, ¿eh? Perfecto. Un buen ejemplo. Soy el instalador, en fin, lo tengo un pruricelizo. Quiero decir que tampoco la gente... Pero sí es verdad que hay que optimizar de esa manera. O sea, tengo 4,40 en calefacción aquí en la vía, un piscin de 60 metros, 57 y 5 kilovatios de calefacción. Tengo un racionalizador que ya también cuesta y tal. Si veo que tal, circuitos prioritarios fuera. O sea... Bueno, esto es el plan de sustitución de los equipos a medida. Supongo que todos sabéis que nos tienen que cambiar el contador y nos pasará un contador de telemedida que teóricamente va a ser capaz de procesar todo esto, de enviar todos estos datos y que nos lo van a facturar así si queremos. Teóricamente. Está por ver porque hay tres fabricantes diferentes de contadores, con lo cual necesitan tres sistemas diferentes para procesar los datos y luego hay que procesar los datos que vienen del otro mercado, de lo MIE. Entonces, bueno, va a ser un poco lioso. Aparte, eso, que el sobre que nos va a llegar con la factura, a ver que no va a haber Dios que lo entienda. MIE ahorran pasta en personal que antes iba de tomar las lecturas. Ya, porque van a mirar a otros foros. ¿Y? ¿Qué queréis? ¿Que te lo van a descontar a ti de la factura? Claro, pero te digo que tendría que compensar la cosa con la otra, no meterme a MIE la factura en otra cosa. Controbar más a la gente porque saben a tiempo real lo que consumes para bombardearte comercialmente con más telefónica. Pero eso no les interesa. Se ahorran todos los foradores. Vamos a la factura porque ya se nos va el tiempo. ¿Dónde podéis encontrar todos estos datos que estuvimos buscando? Bueno, número de contador, referencia de contrato de suministro. Cuando tengáis que hacer algún tipo de reclamación o solicitar algún tipo de información, es muy normal que os pidan la referencia del contrato o el número de contrato de acceso. El CUPS es el código de... Ostras, ahora no me sale la denominación. Bueno, es como la matrícula del contador. A donde cambiéis de titular, a donde cambiéis de comercializadora, cambiéis lo que cambiéis, eso siempre va a permanecer ahí. ¿Vale? Código de ubicación, punto de suministro. No, código universal de punto de suministro es CUPS. La potencia contratada. La tarifa de suministro, eso es como denomina que a la comercializadora, la oferta que os hayan dado. El PAF de acceso a la red, lo que hablábamos antes. 20A, 20DHA, 21DHA. Voy a hacer la misma pregunta que antes. ¿Cuántos que están aquí saben cuál es su tarifa de acceso? Ahora todos, ¿no? Todos estáis en A2-0. Duración del contrato hasta... Una cosa, cuando estéis en precio fijo, si os vais antes de cumplir la fecha esa que os marque en la factura, os van a penalizar. La penalización está regulada por ley. Es el 5% del consumo estimado del tiempo que queda por cumplir el contrato. Pero que tengáis en cuenta que os penaliza. Si es para un cambio de tarifa o si es para un cambio de compañía. Cambio de tarifa nunca. Dentro de vuestra comercializadora, podéis hacer todas las cuestiones que queráis sin que os penalice. Pues si alguien pregunta, el coste que tiene, por ejemplo, la discriminación horaria, creo que ahora mismo está en 11€ más IVA. ¿Y ahí incluye el cambio de contador? Sí, sí. ¿Pero también te cobran cuando bajas la potencia? Lo mismo. Esos trámites los cobran todos igual, unos 11€. En una 2,0, ¿eh? En una 2,1 cambian los precios. ¿2,0A son, no? Sí, en la 2,0A estamos a la 2. No llega a los 11€. Y en 95 creo que recordarán la última vez que vi algo eso. O sea, que nos cobran una vez. No que tenéis que pagar luego otros meses, nada. O sea, nos cobran una vez por hacer esa gestión. Plazos. Tienen el plazo máximo legal de un mes. Aquí lo tenéis que solicitar. A la distribuidora no. Vuestras relaciones siempre son con la comercializadora. Quien os vende la energía. Ahí tenéis que hacer todos vuestros trámites. Lo que sea. Cambio de tarifa. Bajada de potencia. Siempre a la comercializadora. Quien os factura. Quien os vende. Una cosa a tener en cuenta. El periodo de facturación. A veces nos confundimos. Decimos, joder, este mes pague mucho más que el mes anterior. Hay que tener cuidado porque las facturas no vienen por todas iguales. Una a lo mejor es de 40 días y otra es de 63. Hay que tener cuidado con eso. No mosquearnos. Porque estamos llamando continuamente para reclamaciones. Que es porque nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que nos estamos facturando realmente. Y llamamos y reclamamos. Evidentemente no nos atiende. Cuidado con eso. Pero cuidado con eso también. Porque hay al menos una comercializadora que yo he detectado. Una. Que hace siempre lo mismo. De factura, por ejemplo. Del 28 de noviembre al 28 de diciembre. La siguiente factura. Del 28 de diciembre al 28 de enero. La siguiente. Del 28 de enero al 28 de febrero. ¿Qué está pasando ahí? Hay un día ahí. No nos están cobrando el consumo. Hay un día ahí que nos están cobrando la potencia. Y siempre pasa la misma tarifa de acceso. La 3-0. Entonces son 12 días. Que se embucha la potencia para el bolso. Más los impuestos. Porque ellos no van a pagar por 12 días más. ¿Eh? Su parte del término 5 de potencia. Ellos no saben. Lo están haciendo. Ahí va para el bolso. Ellos pagan por 365 días. Nada. Te das cuenta. Reclamación. Y perdón. Es un error de sistema. Joder. Pues como paseas en vuestro sistema. Si no son capaces a contar los días. Volvemos a lo mismo. La potencia contratada. Tarifa de acceso. Para que lo veis es un poco más claro. Potencia de 9,9. El historial de consumos. Es obligatorio que os pongan el historial de consumos. Luego cuidado con las lecturas reales y estimadas. Hay una falsa creencia que las comercializadoras tienen la obligación de pasar una factura todos los meses. O cada dos meses. Por ley. Tienen la obligación de hacer lectura dos veces al año. De lo que sí tienen obligación es luego de fraccionarnos el pago. Pero de pasar una factura no. O sea que no intentéis reclamar porque os pasaron una factura a los cuatro meses porque no vais a llegar a ningún lado. Lo que sí os tiene la obligación es de fraccionaros el pago siempre. ¿Vale? Eso... Hay muchas comercializadoras nuevas que facturan cada mes. Sea el tipo de tarifa que sea. Lo normal no tarifa dos ceros es que sea bimensual. Lo normal. Y luego para evitar reclamaciones lo que están haciendo es enviaros esas facturas con lectura estimada. Para que la gente no reclame. Por lo menos me llegó una estimada. Sí, pero la estimación descontrola mucho a la gente. Claro. La UCE tuvo muchísimas... Vamos, se hizo muchas reclamaciones porque vale más bimestral y que vayan a forar realmente. Y que tú lo veas. Yo creo que lo que tiene que hacer es... Siempre tienes acceso, las comunidades, quien sea, a tu contador. No hacen nada. A mirarlos, ¿no? Yo creo que... Es que si no estás perdido. Es que eso no puede ser. Si ahora nos proponen que nos van a cobrar 8.760 precios, lo menos que pueden hacer con esa tecnología es mandarnos una factura al mes, ¿no? Sí, hombre. Porque si no... Sí, bien, bien. Pero, pero... No estimaciones, pero la gente se lia que eso es horrible. La lectura de los contadores, para que no os engañéis, la hace la distribuidora, ¿eh? No la comercializadora. O sea, vosotros, por ejemplo, imaginaros que estáis con Endesa. Endesa no los contadores. Nos lee quien nos distribuye. Endesa lee donde distribuye ella. Eón lee donde distribuye ella. Aquí nos los lee de P. O quien subcontrate. ¿Vale? Que a veces echamos la culpa a quien nos está vendiendo, no tienen la culpa ellos. Pero las tráficas no las hacen... No son muy reales muchas veces. Porque a mí me ha llegado alguna... Es imposible que si en el mes de agosto a lo mejor ni has estado. Uy, aquí no se ha disparado para arriba. Porque te hicieron una estimada y luego te lo acumulan así. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien. Potencia contratada. A ver, la potencia contratada se paga por tiempo, por días. O sea, el término fijo se paga por días. Tenemos por un kilovatio, ¿eh? Un kilovatio. Por ejemplo, 1,2,0 ahora mismo vale 42 euros con algo. Vamos a poner 42 para redondear. Esos 42 euros lo dividimos entre 365 días y sabemos lo que pagamos de potencia por cada día y por cada kilovatio. Luego, para saber lo que nos tiene que cobrar de potencia, porque aquí también hay alguna trampilla, por ahí, multiplicamos. Tenemos, por ejemplo, 5,5 kilovatios contratados, ¿no? Por... Creo que sale 0,112 algo, ¿vale? Y por los días facturados. Vamos a ver que son dos meses redondos. 60 días. Y aquí ya nos sale el importe del término fijo. ¿Vais entendiendo algo? Lo que pasa es que eso a veces desglose en los dos partes porque... Porque hay dos precios. Correcto. 30 días está un precio y otros 20 o 30 a otro y todo. Porque hubo una subida. Correcto. Eso... Eso... Nos liamos mucho. Los liamos mucho por eso. Porque a veces aparecen dos precios de potencia o dos precios de energía y eso fue porque hubo una subida. Cuando hay una bajada, normalmente no nos lo van a hacer. Eso sería una tarifa 3,0, lo que os explicaba antes. Tienes precios diferentes para potencia. Aquí lo están midiendo por meses. Kilovatios y por meses. Tres precios diferentes, P1, P2, P3 y tres precios diferentes de energía. Energía reactiva, no hablamos de ella. La energía reactiva, al final, es que estamos contaminando la red, no somos eficientes. Aquí en España solo se está grabando la gente que tiene masímetro que se puede medir cuando pasa el 33%. Pero en otros países, que siempre nos queremos comparar en algunas cosas con ellos, pero no en otras. Por ejemplo, en Suiza, en los domicilios hay condensadores para evitar la reactiva. Cuando tenemos reactiva, demandamos más energía de la que consumimos. No somos eficientes. Contaminamos la red. Y eso espero que algún día llegue aquí. También. Yo conozco gente que tiene en casa condensadores. Lo de antes. Por ejemplo, tenemos que es 45 por 59 días y por el precio del día. Estos son precios que están a voleo. No son reales, porque ahora mismo está a 0,11 y pico el término de potencia en una tarifa 2,0A. Como veis, lo que hablábamos antes. Luego hubo ahí cuatro días que como una subida nos lo facturan aparte. Eso lo vais a encontrar muchas veces, sobre todo en el término de energía. En el de potencia no tanto, porque lo suelen hacer una vez al año o dos veces al año. El término de energía nos pasa lo mismo. Nos cobran a un precio, unos días determinados, y a otro precio otros días. O sea, unos kilovatios, no días. Kilovatios. El término variado en energía se mide en kilovatios. Impuesto sobre electricidad, no hablamos de él. Impuesto sobre electricidad es un impuesto que incluye el laboratorio nuclear y otra vez el carbón. ¿Vale? Eso es el impuesto de electricidad y lo que incluye. Bueno, otro ejemplo más de una 3,0 con una reactiva ya muy alta. Aquí para hablar un poco y para empezar a diferenciar las ofertas, cuando nos hacen ofertas. Vamos a ver. Imaginaros, tengo una tarifa 2,0, tengo... Imaginaros que pago en la factura 30 euros al mes de término fijo, ¿eh? Y viene un comercial y me ofrece una oferta que es el 10% de descuento. ¿En qué? En el término fijo. ¿Cuánto me estoy ahorrando en la factura? 3 euros. En dos meses. Es un euro 50. Cuidado con eso. Con las ofertas. ¿A qué va destinado? ¿Al precio fijo o al precio variable? Preguntarlo. Oye, ¿te ofrezco el 10%? Siempre tengo algo de... No, no, la factura. El 10% de la factura. No, no, espera, espera. Espera, que ya me he explicado cómo funciona esto. El 10% en término fijo variable. En el fijo. No suele compensar nunca. Porque además de meterte, que es ridículo el descuento, siempre te va a aumentar algo el precio del kilovatio. Luego ya vienen los descuentos en consumo. Hay que tener cuidado. El precio del kilovatio no vale lo mismo en todas las compañías. Cada compañía marca y fija su precio. Entonces, ¿con qué juegan? Tienes el 20% con un X compañía. Yo soy la compañía Y y te ofrezco el 30%. El 30% es más que el 20. Vas a ahorrar más. Ya, pero es que tu precio del kilovatio está muy por encima del precio del kilovatio. De hecho, hay comercializadoras que sin ningún tipo de descuento son más competitivas que otras que están ofreciendo el 27 y el 30% de descuento. Cuidado con eso. Tenemos que tener criterio. Tenemos que mirar cuánto nos cuesta el kilovatio. Tomar uno como referencia. O por lo menos saber el nuestro. Mi precio del kilovatio con el descuento que me estén aplicando o sin el que cuesta esto. Tú me estás ofreciendo este kilovatio con este descuento y tengo que mirar la diferencia a ver si me compensa o no me compensa. Y eso que lo tengáis claro. El precio del kilovatio varía de una a otra. Igual que la potencia. Prácticamente cuesta lo mismo en todas porque está regulado por ley. Prácticamente cuesta lo mismo. Podemos decir que cuesta lo mismo. En el término variable no. Ellos marcan su precio del kilovatio. Y luego ahí vienen las ofertas engañosas. 25, el 30, el 18, el 20, el no sé qué. Cuidado con eso. ¿Vale? Hacer la cuenta cuando nos ofrezcan. A ver, el 210 por ciento. ¿En qué? Variable o fijo. En fijo. Fácil. Si pago 30 euros me ahorro 3 euros. En el variable. Ahí ya es otra cosa. Tengo consumo. Vamos a ver cuánto es el precio que me marcas en el kilovatio. Y el descuento a ver a cuánto me queda. Y comparamos. Que no nos engañen. Que no lo vamos a dejar a su criterio. Tenemos nuestro propio criterio para contratar. Aquí vemos un ejemplo del descuento sobre potencia. El 10 por ciento nos ofrecían a este. Ya veis. 4 euros 71. Sin embargo. Si el 10 por ciento hubiese sido sobre consumo. Se hubiese ahorrado 17,81. Un comercial va a ganar con los contratos que firme. Y siempre va a ganar más. Cuanto peor os haga vosotros. O sea. Que cuando descuento que firméis. Sea en el término 5. Pues va a ganar más. Va a intentar colarnosla por ahí. Lo que hablábamos un poco antes. Lo de las lecturas. Intentar. Que son muy pocas anotaciones. Calcular lo que nos cuesta la energía al día. Vale. No guiarnos por lo que pagamos la anterior. Los que ahora pare más. No. Intentar calcular un poco. Lo que se está gastando diariamente. Más ejemplos de facturas. Más o menos. ¿Lo estáis entendiendo? Bueno. No hemos hablado de los servicios adicionales que los contratan las empresas. No voy a mencionar ninguno. Todos sabéis cuáles son. ¿No? ¿Sabéis exactamente para qué sirven? ¿Y cuánto os cuesta el año? Los utilizáis. Más importante. Servicios adicionales. Tienen un servicio. Tienen un descuento. Claro. A la empresa esta. Para que os lo arregle. Servicios adicionales. Servicios adicionales. Los menciono. Sí. Servicio funciona. EDP. Serviexpress. Unión Fenosa. Ok Luz Endesa. Etc. Etc. Cuesta. De media. De media. 180 euros al año. Más impuestos. 12 euros por el año. De media. Mucho dinero. ¿Eh? ¿Cuánto pagáis al mes de luz? Es que. Si dejáis de contratar esos servicios. Os podéis ahorrar un mes de luz. Ya por el morro. Seguro. No sirven para nada. No los utilizáis. No digo que no sirvan. Digo que no los utilizáis. Pero el descuento que te hacen y luego nos dejo. Pues es una mala oferta porque hay infinidad. Hay cientos de ofertas en el mercado que no te condicionan a un servicio de estos. No. No. Dando los mismos precios. Los mismos o mejores. Ya. Ya. No podéis condicionar la oferta al servicio. ¿Cómo se dan de baja? El funciona automáticamente por teléfono. Los demás son anuales. Si os queréis dar de baja, sí. Muy bien. Te doy de baja. Pero me llamas en el mes once del contrato y te doy de baja. Hasta entonces te cobro. O te lo cobro toda una tacada. Presionas un poco y ¿qué te hace? El 50% de descuento. Bueno, vale. No me voy a dar de baja. Si me lo rebajo un poco. Vale. 50% de descuento. Funcionan así. En el mes once. ¡Bum! Llamo. Voy de baja. El funciona. Mañana mismo lo podéis dar de baja. Que lo tenga. Queda vuestro criterio. Si lo utilizáis. No lo utilizáis. Si ves que sirve para algo. Que no sirve. Yo creo que 150 euros dan para cambiar los cuatro enchufes, eh. O tal. Eso cubre tres horas de desplazamiento. O sea, tres horas de mano de obra y desplazamiento. No cubre otra cosa. En algún caso cubre algunas piezas hasta de un cierto importe. Pero vamos. Pero no amortizáis ni de coña. Seguro que todos tenéis algún electricista o instalador de confianza. Vamos. Y aún más que nada es por ese descuento que te hacen. Lo que te engancha. Entonces tienes una mala oferta. No se compensa o no. Además, te demuestro. Que mañana te das de baja del servicio. Te dicen que te van a quitar la oferta. Cambias por teléfono de compañía. Aunque sea un farol. Y te van a llamar ellos para darte más descuento que tenías. ¿Seguro? Nada. Más ejemplos de facturas. Ahora para terminar ya. Por si tenéis alguna pregunta. Porque bueno, podríamos hablar ya. Esto está pensado ya para gente con un tipo de tarifas. Hablar mucho más de la 3.0. De los ajustes de potencia y demás. ¿Puedo ajustar la potencia? Lo tenéis que valorar. Podéis hacer el truco de ir encendiendo cachivaches. Saber cuándo salta hasta dónde puedo llegar. Podéis llamar a vuestro estericista o a vuestro técnico de confianza que os haga una orientación. Podéis calcular vosotros un poquitín la potencia que necesitáis también. Pero por realidad general. Yo creo que en la mayoría de los casos tenemos la potencia subestimada. Tenemos mucha más contratada la que necesitamos. ¿Hay casos? ¿Qué potencia normalmente en un domicilio normal? ¿Un domicilio normal de 3 o 4 personas? Sí. ¿Con calefacción eléctrica? No, no. Sin calefacción eléctrica. Sin calefacción eléctrica 3,45 suficiente. Seguro. ¿Y la siguiente tal cual pasa? 4,4. Yo tengo 4,4 porque creo que estás un poco grande. Yo tenía más. Y la bajé. Porque nunca me saltaba. Yo tengo 4,4. Con 4,4 como... ¿Podrías bajar a 3,45? Es que... Yo creo, ¿eh? No sé. Con unos ámbitos un poco adecuados. Es problemático bajar y subir. Nada. ¿Vas a subir o vas a bajar? No voy a contestar a esa pregunta porque trabajo con muchas y no puedo. Una pregunta. Sí. Yo intenté hacer una bajada de potencia. Con una vivienda que no se habita. Sí. Y me trataron de convencer. Diciéndome... En primer lugar, después te me acarreaba. Se estima lo que tú comentabas antes. Pero me metí con el mismo cuerpo diciendo que si luego quería aumentar la potencia. Que me iba a costar. Más del triple de lo que había bajado. Y que además podía tener problemas a la hora de volver a subirla. Porque tendría posiblemente una revisión. Y tendríamos que entrar en una normativa actual por el tema de... Fácil. ¿A que acierto? ¿A que estás con EDP? Sí. Bien. Al estar con EDP, que son los distribuidores, no te quieren bajar la potencia porque dejan de ganar ellos. Si lo hicieses a través de otra comercializadora puente, lo bajas el mismo día. EDP, que es la que nos corresponde a nosotros. No tengo nada en contra de ellos, eh. Cuidado. EDP, es la distribuidora que nos corresponde. Si nosotros bajamos la potencia, ellos están dejando de ganar. Sin embargo, si estamos con otra comercializadora que no coincide con la distribuidora, no perciben nada por la potencia. No les importa que la bajes. No te van a poner pegas. Yo eso lo hago habitualmente con otro perfil de clientes, eh. Clientes más grandes con bajadas de potencia mucho más importantes. Y siempre tengo que utilizar alguna comercializadora puente. Aunque luego el cliente quiera volver a ella por lo que sea. Por convicción, por... ¿Y es cierto? ¿Tiene algo de certeza? Que si luego el día de mañana se quiera aumentar, estemos expuestos a un control... Depende. Para cumplimientos de... Eso va a depender de la antigüedad de la casa. Va a depender de la antigüedad de la instalación. Va a depender de los cambios normativos que haya. Depende, si me permitís directamente, del boletín de enganche. Sí. Y el certificado de seguridad. El sistema admisivo lo tiene enganche. Si lo permite, no lo tiene enganche. No se pueden verificar. Lo que dice el 10 euros y pico. Pero hay una cuestión un poco villana que no se habló. Diciembre 2018, efectivamente, que entra la telemedida. Ahora si salta el ICP, pues lo rearmamos en nuestra casa y ya está. Ahora controla el contador. Si salta con la telemedida, el contador tiene un relé interno que corta. Entonces corta, te hace, te obliga a bajar la corriente en tu casa, la vuelves a subir. Así, las veces que ellos programen. Están todavía sin hablar, sin investigar, sin ponerse de acuerdo. Pero dicen que de 3 a 4 veces. Lo que quiere decir que dice, oye, usted está dando la vara tal, súbame de 3 con 30 a 4 con 40. O sea, no puedes andar haciendo, cuando llegando ahora sí, si salta 20 veces al año, pues bueno. Pero se está planteando otra solución. El ICP, el interruptor. Se está planteando otra solución. Que es sustituir eso por masímetros. Y pagar realmente por la potencia que demandemos. Sí, pero eso se está haciendo ya. Pero se hace en locales de pública concurrencia, bares, centros de salud, hoteles. Que pagas si te pasas el 105% de la contratada durante más de 15 minutos. Los que hacen el masímetro te dicen, pero no te deja mal. Porque hace mal efecto aquí en un local como este y dentro de la concurrencia. O una cafetería, ¿no? Pero viviendas no están por la labor ellos. Pero la lucha que hay... Está muy en el aire. De hecho yo tengo una batalla abierta para que coloquen un masímetro en un local que no tiene derecho a ir por tarifa ni por potencia. Estoy luchando por el masímetro. Que nos pasa a nosotros por ahí, nos pasa a vosotros. Y la bodega de los plenos y dice que no. ¿El qué? Y la bodega de los plenos y dice que no. Y la bodega de los plenos y dice que no. Claro. Porque tenéis una tarifa 3-0. No hay barca. Claro. Ahí podéis... A ver, yo a la mayoría... No quería entrar tampoco en la rama profesional, ¿eh? Pero la mayoría de tarifas para los de trabajo son 3-1 y 3-0. En las 3-0, por ejemplo. Ponemos un ejemplo. Comunidades de propietarios, ascensores, garajes y demás. 3-0 pagando de potencia auténticas barbaridades. Y les estoy ahorrando por cada contador mínimo 1.000 euros al año. Sin hacer nada. Es que la potencia está mal, señores. Hay que jugar un poco. Vamos a llegar a ello. Bueno, aquí como se desgrosa el precio de la energía, que hay un montón de términos. Incluso un impuesto municipal, que no lo sabíais. 1,6%. Vaya cuantos datos hoy, ¿eh? Componentes del coste. Bueno, ahí lo desgrosa un poquitín todo. A ver, el precio del mercado diario de los millas que vimos el otro día, o sea, antes, en la subasta diaria, que cambiaba hora a hora, pero luego que añadí todo esto, ¿eh? O sea, que aproximadamente, para que tengáis una referencia, si mañana entráis en el OMIE, por curiosidad, a ver cómo está la energía, para que os hagáis una idea, si está a 50 euros, a vosotros os costará 0.10, si estuvieses ahí. Más o menos el doble. O sea, que el 50-55% hay de sobrecoste de todos estos impuestos y regulaciones y demás. Tarifa 2-0. Tenemos 3-45, pagamos el año eso, más impuestos, ¿eh? Aquello de impuesto eléctrico e IVA. Si tenemos 5-5, 2-31. Si tenemos 9-9, que es el máximo en 1-2-0, hoy por hoy, pagaríamos 416. En 1-2-1. Mirad, 9-9, 10-32. No llega medio kilovatio de diferencia, pero cambiamos de tarifa. La potencia no cuesta lo mismo una tarifa que en otra. Por eso, a veces, ya no solo bajar la potencia, sino cambiar de tarifa. Se puede cambiar de tarifa. Se puede bajar de tarifa. Siempre y cuando, lo que decíamos antes, boletín de enganche certificado de seguridad, nos lo permita. Que bajar no nos van a permitir. O sea, si yo puedo soportar 10-32, ¿por qué no? Bueno, entonces, fijo con 5 mejor, ¿no? Tenemos 13-92, pasamos a 237 euros. Tenemos 15 kilovatios, máximo 1-2-1. 686, a lo mejor necesitamos 10-32. Otra lucha que tengo yo día a día. Las 2-1, masímetro. No tienen derecho a él. Pero yo solicito siempre masímetro. ¿Por qué? Porque si no marca, si no llega al 85%, le tienen que facturar el 85% de la contratada. Se ahorrar un 15% en la potencia. Hay muchos locales que tienen derecho al masímetro y no lo saben, y no lo solicitan. Y se ahorraría un 15% en la potencia. Es dinero, ¿eh? Ahí lo tenéis. Las estructuras de potencia. Por ley. ¿Dónde más tienen derecho al masímetro? Que para mí es la gran herramienta. Para ahorrar en energía. Para pagar realmente por la potencia que estamos demandando, la que estamos consumiendo. Tienen derecho todas las taritas de 3-0 hacia arriba. Luego, sitios de urgencia, hospitales, que no se pueden interrumpir bajo ningún concepto. Onde hay ascensores. O sea, que yo podría cambiar en una comunidad de propietarios de 1-2-0, pagando una variedad de potencia de 1-2-0, y me tienen que conservar el masímetro. Por ley. Tengo derecho a ello. No lo sabemos. No lo hacemos y pagamos. Pero pasa que en una comunidad... Bueno, te interrumpo, no te parles malo. Sí. En una comunidad de propietarios no hay variaciones de potencia. ¿Sabes lo entiendo? No hay, por ejemplo, un edificio de servicios múltiples que puede haber un tráfico tremendo de ascensores o un hospital. Una comunidad... No, porque un ascensor no es solo un cortador. Pero, ¿qué decirte? Que si calculamos, ajustamos la potencia, los kilovatios exactos, una comunidad no varía. Es decir, ascensor y luz y una bomba de agua. No varía mucho, ¿sabes lo que te digo? Yo trabajo continuamente con comunidades. Toda la semana es una. Y tienen antes la potencia. Pero, tampoco... Desmesurado. No tiene mucha explicación. Estos dos ejemplos de aquí, son típicos de dos comunidades de propietarios. P1, P2 y P3, potencia contratada, 28, 82 o 23. O 24 y pico. Están pagando casi 3.000 euros al año de potencia. Yo hago el supuesto 2, cuando no quiere bajar la tarifa. Les bajo P1 a 5, P2 a 5, y mantengo el P3 en 15 para que sea una 3.0 por si acaso. Por si acaso me piden el boletín de enganche nuevo y no lo voy a pagar. O certificado de seguridad. Sí. Porque la diferencia tampoco hay mucha. Y mira lo que van a ahorrar. Dos mil y pico de unos al año. Imaginate que tengan tres contadores. Estamos hablando de una barbaridad de dinero. Sí, es que H100, por ejemplo, siempre... H100 no te deja hacer esto. A los particulares lo hacen. No, 4.40, 5.50, tira para arriba. Y tiramos para arriba. ¿Qué pasa? La potencia antes no tiene tanta importancia. Pero es que en los últimos 18 meses, solo en los últimos 18 meses, subió un 140%. O sea, que el que pagaba 100 euros de potencia, hace 18 meses ahora ha pagado 200 y pico euros. Y esto nos está pasando a las comunidades de propietarios, esto. Continuamente. Tarafes, portales y demás. Tarifas, 3.0, sin consumo de nada. No hay 3.0, sin consumo no tiene sentido. Porque no te beneficias de las ventajas. Que es que el precio del kilovato es más barato. Y tiene este precio de facturación. ¿Qué más da? Si no tengo consumo. Yo quiero bajar la potencia. Bajar la potencia. La reforma energética, volvemos a esto. La reforma energética se basa en que nos quieren facturar, o nos van a facturar, 8.760 precios diferentes. ¿Vale? ¿A qué tenemos derecho? Todos los que estábamos en la antigua Tour, pasará esto. Automáticamente. Si firmáis algún contrato a precio fijo después del 1 de agosto, no. Estaréis con un contrato a precio fijo. ¿Podemos tener discriminación horaria con el PVPC, como se denomina ahora el nuevo precio? Sí. La respuesta es sí. Podéis solicitar la discriminación horaria y conservar el PVPC. Pero yo entiendo que es mucho mejor tener un precio fijo. ¿Por qué? Porque voy a pagar una media. O sea, a las 12 de la mañana voy a pagar lo mismo que si fuese a usar una media que me compensa con las horas de la noche. Y siempre va a ser más bajo que el precio que marca a las 8 de la mañana. Si recordáis las gráficas de antes, a partir de las 8 de la mañana, la luz empezaba a subir. O sea, que yo entiendo que ahora mismo lo más conveniente sería, para casa, para pequeños negocios, discriminación horaria con precio fijo. Lo que se denomina técnicamente un pass-pull. Hay diferentes tipos de indexados. Indexados puros que pagas hora a hora, o indexados que pagas una media del mes. Pero en un comercio o un negocio, cuando consumen no es de noche, es de cuando... Bueno, es que en los comercios habría que ver el tipo de negocio. Estamos tendiendo siempre a ver una tienda de ropa, y a lo mejor no, evidentemente. En una tienda de ropa no creo que la factura de la luz sea un problema. Una oficina. Pero estoy viendo otro tipo de negocios. Una tienda de ultramarinos, una carnicería, una pescadería, son negocios también. Pequeños negocios. Pero consumen más en hora que en hora. Pero es que ahí sí se puede actuar. Y ahí es a dónde quiero ir. Una tienda de ropa, que sea... Cuando pensamos en comercios, vamos ahí. O una oficina. Es difícil. Baja la potencia de lo que puedas. Una carnicería que puede consumir por la noche. Una carnicería anticarbana frigorífica. Abuelos. Abuelos son 14 horas pagando la mitad. Claro, lo puedes enfriar de noche y de día. No, no. Es que funciona 24 horas. No creo que la paguen. Y una pescadería igual. Fabricando hielo incluso. Entonces, tenéis derecho al PVPC. Que ahora mismo están aplicando una media. Lo que yo digo. De momento. Ya veremos lo que pasa en el 2018. Tenéis derecho a un precio fijo, una permanencia de un año y penalización en caso de que os vayáis. Y luego tenéis derecho también a lo que denominan tarifa plana. Que al final no se sabe muy bien. Pero yo las pocas que he mirado, sales perdiendo. Sale muy, 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 muy caro. Esa tarifa plana. Que no es una tarifa plana. Es una cuota fija. Serviría en todo caso para una segunda residencia. En todo caso. Y aun así. Cuidado. Vas a ver por lo menos que por lo menos vas a pagar eso. Por lo menos. Ya sé que me estoy alarmando así que. Aquí ya venía un poco de. Hablar de factores de potencia. De rodillas correctivas y demás. Y yo creo que si tenéis alguna pregunta. Porque creo que os hice la cabeza un lío, ¿no? Muchos gracias. ¿Eh? Muchos gracias. Y muchos más de G porque si todavía sería que os iba a liar más. Pero bueno. ¿Os ayudé en algo? Así que ponéis en las fiestas. Bueno eso. El precio fijo es la generación oral. Yo creo que casi el noventa y pico por ciento de los casos. Sí. Pero hay que unir. Ser responsables. Cambiar los hábitos. Sí. Por supuesto. Bueno. Martín y es normal que después de cambiar de convenciador a la empresa, por ejemplo, HCDC o HCDC. Te manden. A mí me mandaron una factura. Ahora no sé si son 89 euros. Para pagar. Yo llamé y dije que de qué era el noventa. Porque yo que lo debía. Dicen. Pero bueno. Vamos a ver. Cuando yo cambio. A mí me lo cobran todo. Entonces me paran por decir que es un mantenimiento. Claro. Los servicios adicionales famosos. Sí. Pero después de caso de ello, un mantenimiento. Sí, sí. Es que... Es que... ¿Sabes lo que se pasó? Cambiaste de comercializadora. Pero no diste de baja el servicio adicional. Los servicios adicionales los hay que dar de baja paralelamente. O sea, cambiaste de comercializadora. Por ejemplo, este es el ADP o Versandesa.